Ver películas de tormentas en época de nevadas nos parece un poco cruel, pues esto podría pasarle a cualquiera. Es por eso que aquí te traigo una serie de películas que debes evitar en tiempos de tormenta. The Thing no solo tiene escenas de alta tensión como esta, sino que también muestra a un grupo de hipsters tratando de sobrevivir una nevada y eso te puede poner altamente nervioso. No, miren la barba de Kurt, todo un hipster con frío. Chris Evans es otro actor a quien tienes que tenerle cuidado porque si ves Snowpiercer mientras pasas una tormenta, puedes sufrir un infarto. Si todavía quieres pasar la tormenta en compañía de Chris Evans, hay muchas opciones. Por ejemplo, puedes ver Not Another Teen Movie, donde el cándidamente te invita a comer. Por otro lado, sí te recomendamos ver Batman y Robin, pues Mr. Freeze tiene unas cuantas verdades que decir. Y bueno, antes de irme te recuerdo que si sales a la calle, hazlo muy muy abrigado porque no queremos que termines como Jack Nicholson en otra película que no debes ver, The Shining. La mejor forma de pasar esta y cualquier otra nevada es quedándote acá en VarietyLatino.com para que te enteres de lo último del mundo del entretenimiento. Y síguenos también en todas nuestras redes sociales.